muy buenas tardes feliz sábado espero que estéis todos muy bien y voy a hacer un sorteo un sorteo bueno sorteo hoy no no es un sorteo o sea al que me lo diga directamente lo va a tener o sea sin sorteo premio directo flipa vale pero y va en base a una de las frases que voy a decir el mercado conoce te conoce sabe quién eres sabe que necesitas sabe dónde vas a pecar y lo vamos a ver y la sabe también las consecuencias que tiene todo lo que viene y sabe cuándo vamos a aflojear y cómo vale todo esto lo sabe el mercado sobre ti y sobre mí sobre todos porque porque el mercado es el gran hermano que todo lo ve que tiene muchísimos años de experiencia que sabe de qué va la fiesta y no como mar de uno que se piensa que esto es un juego en fin cuán desgraciados son aquellos que no tiene paciente que no tienen paciencia cuando una herida se ha curado en el acto esto es de william shakespeare no vais a tener que adivinarlo pero sí decir pues no sé por ejemplo tienen los lannister no que los lannister siempre pagamos nuestras deudas luego tienes a los stars no llega el invierno vamos a decir los cripto sarks es nuestro nuestro problema es la paciencia paga voy a tener que hacer que me lo pongan camisetas y algo 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 al respecto bien frase a todos los que me manden un email y me digan de quién es la frase no que lo pongan comentarios no le voy a dar nada pero a todos aquellos a todos aquellos que me digan en un correo electrónico de quién es esa frase les voy a contestar con un descuento del 25% para absolutamente todo absolutamente todo lo que hay en la web no no acumulable vale a otros descuentos y además que no va a caducar es decir que lo vais a poder utilizar cuando lo necesitéis o cuando queráis y la frase es la siguiente el buen juicio nace de la buena inteligencia la buena inteligencia la buena inteligencia deriva de la razón sacada de las buenas reglas y las buenas reglas son hijas de la buena experiencia experiencia madre común de todas las ciencias y las partes yo sé que aquello de la experiencia de la madre de la ciencia vale que sale del resumen de esta frase mucha gente puede no saber de quién es y otros sí pero bueno sí a todo aquel que me escriba diciéndome de quién es esa frase pues le mandaré eso un 25% de descuento que no va a caducar no como el yo en digital bueno para otra frase que mola que dice que la paz la más tonta de las mujeres puede manejar a un hombre inteligente pero es necesario que una mujer sea muy muy abril para manejar a un imbécil y esto es así es muy complicado hasta para una mujer manejar a un imbécil lo dicho el mercado conoce cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras necesidades los grandes inversores son totalmente conscientes de lo que viene de cuando empiece a hacer efecto de verdad y cuando se va a notar en el mercado cuando el mercado se vea que la cosa empieza mal de verdad va a tener consecuencias en el mercado decir aquellos que piensan que no que ya esto es que esto es un suelo que no pasa nada que tal es decir los suelos no se producen pero no ha habido ninguna claudicación y capitulación del mercado o sea no nos hagamos no de verdad no os hagáis puzzles por muchas gilipolleces que os digan por ahí incluso me sorprende que gente muy inteligente la gente a la que yo tengo bueno pues todos cometemos errores no pues diga que ha habido una una claudicación del mercado me parece tremendo las buenas oportunidades los grandes inversores las van a aprovechar cuando el mercado esté no mal sino cuando esté deprimido y el mercado ahora mismo no está deprimido la gente sigue queriendo comprar vender se niega a vender todavía hay demasiada vida en el mercado mucha vida en el mercado entonces no es el momento no es el momento todavía va a haber más más caídas quien piense que esto es el suelo creo creo que se está equivocando a lo mejor me equivoco yo al final vale puede ser por supuesto que sí ya sabéis que en ese aspecto cuando el efecto el efecto dominó de todo lo que está pasando ahora que no ha pasado absolutamente nada todavía estamos al inicio de algo no es que va a venir una recesión si una recesión técnica está ahí pero una recesión seguida de una depresión una recesión larga todo el mundo dice va a venir va a haber que hacer esfuerzos pero todavía no hemos llegado si no hemos llegado evidentemente los tempos ya sabemos que los tempos de mercado son distintos pero el primer tiempo que utiliza el mercado es cuando empiezan a llegar esas consecuencias y cuando empiezan a llegar esas consecuencias es cuando la gente se ve en la necesidad de vender se ve en la necesidad de vender y tienen que vender porque lo necesitan y nos va a pasar a muchos de los que estáis ahí escuchándome hoy si alguno me ve ya sabéis que no van más de uno a mí me ha pasado yo he tenido que vender por necesidad no es la primera crisis que pasó para la mayoría es la primera crisis y más de estando dentro de un mercado financiero para el 95% de la gente que veis en youtube es la primera crisis que ven en su vida se nos no tiene ni puta idea lo que están diciendo a andaros con mucho ojo en este aspecto entonces no quiere decir que no esté que estén acertando equivocando pero esa es la realidad vale entonces que por eso viene lo de la frase de la experiencia cuando la gente se vea en la necesidad real de tener que soltar lo que tiene muchas veces inclusive para comer el mercado sabe que cuando vienen todos estos problemas que se van cargando en las mochilas además los problemas extraordinarios suelen ser bastante más por más más profundos y se suelen dar más mucha gente dice no yo si no tengo un problema así muy fuerte no necesito el dinero que invertido pero es que cuando viene este tipo de situaciones es cuando se generan más problemas extraordinarios y eso lo saben muy bien las grandes casas de inversión los grandes inversores y por eso hemos visto que no ha habido ballenas todavía moviéndose no hay no hay grandes compras de ballenas de verdad es que no las hay mañana hablaremos sobre el efecto acordeón de bitcoin que es súper interesante y nos puede hacer ver también muchas veces donde hay suelos donde hay techos donde ya lo veréis entonces bueno estar muy atentos a todas las noticias no os creáis todo lo que os decimos ni todo lo que veis por internet porque muchas veces son cosas simples ni cabeza e intentar aplicar la lógica vale a las cosas que estáis viendo en las gráficas y de las posibles cosas que pueden suceder bueno pues intentar ser realista vale no dejéis llevar por ni por ese fomo de venga quedamos ni tampoco por un fudeo esto se va a la mierda y esto va a ser un desastre esto va a durar y yo sigo diciendo todavía queda esto esto es duro y bueno pues a ver cuánta gente que por el camino en fin vamos a ver cómo está bitcoin que está aburrido está de sábado pero bueno os voy a enseñar algo que creo que es interesante ver en base a la posibilidad de que pasen cosas y vamos a ver las dos vertientes pero sobre todo lo que intento transmitir es que sois vosotros los que tenéis que tomar las decisiones soy vosotros lo que tenéis que analizar lo que se ven en los gráficos y en base a eso decir oye pues esto creo que es más correcto y esto creo que no es más correcto y muchas veces aprender a hacer o aprender lo que no hay que hacer esto es súper importante venga comenzamos pues eso suscríbete y dale a la campanita que seguro que alguna cosa buena te vendrá bueno bitcoin futuros del cme porque me voy a futuro del cme porque son los que mandan y al final como están cerrados y no vemos nada raro pues no nos distraen en lo que queremos ver vamos a ver los futuros del cme y vamos a ver el blx y vamos a ver varias cosas para que veáis un poco lo que os quiero decir evidentemente desde que empezamos con la gran caída estamos dentro de un súper mega canal muy ancho ahora mismo estamos dentro de un triángulo un triángulo con máximos descendentes si un triángulo con mínimos en una misma zona cuando pum 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 llamamos a la una zona continuamente cuando golpeamos un soporte que hacemos lo debilitamos o lo fortalecemos cuando golpeamos una resistencia que hacemos la debilitamos o la fortalecemos bajo mi punto de vista bajo la experiencia y bajo el bueno pues los años y lo ha visto aunque hay diferentes teorías para mí lo debilitamos y yo siempre trabajo en base a eso tiene que pasar siempre lo mismo no sabemos que es un porcentaje más alto de las veces que cuando tocas muchas veces un soporte lo rompes igual cuando tocas varias veces una resistencia la rompes al alza bien en qué punto estamos del triángulo pues bueno terminando una figura que a ver si en algún momento finalizará esto se puede alargar más por supuesto que sí hemos vivido un punto como éste anteriormente por supuesto que sí ya lo vamos a ver por otra parte estamos en diario el r6 toque 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 y bueno pues está intentando ir a un punto a ver si consigue hacer otro toque vale este triángulo qué ha pasado anteriormente cuando hemos visto nada esto es una cuña no nos nos flipéis esto es un canal descendente y aquí tenemos un triángulo 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 previo a la caída de noviembre del 18 una caída que jamás olvidaremos y me podéis decir joder ya que no este triángulo es más largo y este triángulo es más grande vamos a verlo más largo más largo si algunos meses más puede este triángulo que tenemos aquí alargarse y estirarse y durar algún mes más y caer aquí y hacer sí claro vale puede ser que simplemente lo presentó tal cual está ahora ahora realmente este triángulo es más grande que éste vamos a verlo vamos a verlo todo y vamos a ver cómo se reaccionó y qué pasó en realidad este triángulo es más largo en el tiempo es un triángulo más pequeño que éste qué pasa que nos está engañando el que el logarítmico otra vez voy a a cortar esto aquí un poquito para que se vea mejor todo aquí y aquí ese veloj entonces el logarítmico vamos a quitarlo acabo de quitar el log si yo quito el log es realmente este triángulo es más grande que éste pues no es más largo en el tiempo vale y cuatro meses de diferencia pero no es más grande es más pequeño es un triángulo que va desde los 12.000 a los 6.000 12.000 de máximo 6.000 de mínimo entonces claro si volvamos a poner logarítmico pues parece tal vale 12 a 6 este triángulo más o menos de donde lo tengo que tirar nos va desde los 30 a los 19 el recorrido es más grande esta caída fue desde los 6 hasta los 3 esto puede ser desde los 19 hasta los 10 hombres esperemos que no baje tanto pero bueno hasta los 14 si podía bajar vale entonces no penséis que porque sea un triángulo que parezca más pequeño es más pequeño ni que no pueda cumplir los objetivos que dice que podría en un momento dado cumplir en el peor de los casos vale vamos a suponer que es un triángulo que se alarga y que no va a cumplir desde aquí pero si va a cumplir desde aquí por ejemplo y yo proyecto a donde me ir anda a los 13.540 esto nos coincide con alguna zona así interesante anda pues nos coincide con estos dos máximos que hay aquí ya veremos a ver si se cumple vale ahora bien ya tenemos dos triángulos pero hay alguna cosa que sea semejante algo parecido bueno como sabéis yo soy un amante de los canales rsi vale esto ya esto lo estuvimos subiendo durante muchos meses hasta que se rompió creo que este en el que estamos va a hacer algo parecido es decir recordar que cuando cuando este canal se rompió se apoyó y estuvo haciendo aquí un poquito de skating resbalando por el por ese canal y creo que este en el que estamos cuando lo rompamos vale posiblemente algo parecido pero lo vamos a romper ya vamos a ver algo qué pasó en el triángulo anterior qué pasó en este triángulo con el rsi pues muy sencillo que venía de unos mínimos cada vez ascendentes hasta que los perdió y guau se fue a una sobreventa brutal la sobreventa más grande de toda la historia de bitcoin hay gente que dice no fue esta no no pues no señores fue esta vale en los puntos de la que se fue no ha habido otros iguales bien perdón qué está pasando en la actualidad tenemos algo parecido pues señores tenemos algo parecido ya pero aquí venimos de una tendencia bajista de bastante largo plazo con un máximo aquí bastante lejos claro es que aquí parece que venimos de un canal ascendente hombre si yo me pongo aquí también puedo decir que aquí hay un canal ascendente pero me interesa más esta tendencia bajista que aquí parece que no está pero claro es que nos faltan datos bueno pues tengo por aquí datos vamos a ver no sé si tengo datos yo por aquí vamos a irnos a aquí al diario y vamos a ver qué nos dicen los datos de aquel momento triángulo y si nos dice que venimos de una tendencia más con bastante lejos también toque bastante lejos y por debajo del mínimo vale o sea del máximo el punto de RSI está a unos cuantos dólares por debajo están como en 17.000 de los 20.000 vale entonces vale si partimos de una zona muy similar entonces ¿a qué nos tenemos que estar actualmente muy atentos? a esta zona vale tenemos que estar súper pero súper mega hiper atentos a la posible pérdida en diario de esto vale toque 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 en el momento que perdiremos esto cuidado ahora otra cosa significativa el RSI en esta época está pues pasa un poco de 50 50 y se va abajo 50 y se va abajo está como en una lucha ¿no? ahí ¿qué pasó en aquel entonces? pues fijaros un poquito más de 50 50 y se va abajo 50 y se va abajo 50 y se va abajo si no pasa de 50 en condiciones y rompe la tendencia abajo ojo con esto otro pequeño detalle importante en el que estamos es para mí que creo que es bastante importante que llevamos mucho tiempo siguiendo es el RSI semanal vale en aquel entonces bueno no era otra historia no tengo más datos en esta gráfica y tampoco lo he privado más pero ya que tampoco es cuestión de bombardear pero sí es importante darnos cuenta del punto en el que estamos si no lo rompemos es decir si el triángulo que estamos es uno de esos triángulos que rompemos a la baja que son la mayoría en ese tipo de triángulo y no lo rompemos al alza esto esto nos va a hacer sufrir y tener una caída mayor lo que correspondería vale a una bajada en el punto en el que estamos la pérdida del soporte es una zona importantísima si nos vamos a ver el X otra cosa que quería ver era realmente el volumen en el que estamos es significativo vamos a ver una cosa importante tenemos un alza de volumen clara vale si yo creo que si más o menos vale hay un alza de volumen porque una cosa es ver lo que hay en Binance y otra cosa es la media esto es la VLX es la media de todos los exchanges pero ya vamos que llevamos tres semanas de caída de volumen vale esto se ve claramente y y que hace falta que hace falta vale para que ese triángulo rompa al abajo precisamente lo que hace falta es una caída de volumen ¿qué pasó aquí anteriormente? veis que tenemos bueno aparte de que bueno hubo una subida significativa hubo un intercambio muy importante aquí bajo el volumen pero me interesa más la zona esta zona que hay aquí vale en la que el volumen sube y después para que esto rompa ¿qué hizo falta? una bajada de volumen ¿vale? importante a lo largo del tiempo aburrió esto aburrió tener en cuenta que estos son mechas semanales y que esto es un 4% en una semana esto es un 3% esto es un 1.43 en una semana esto es un 0.39 en una semana aquí tenemos un 0.33 en una semana aquí tenemos un 0.16 en una semana o sea una auténtica locura de aburrimiento de entonces claro cuando se aburrió Bitcoin y encima bajó el volumen de esta forma algo que es bastante probable que pase ahora a mi modo de ver ¿vale? yo creo que eso acaba de empezar es probable que ese triángulo se alargue un poco más y que esto vaya bajando si baja durante varias semanas más a lo mejor no llegamos a varias semanas pero no sé la pinta que para mí tiene es que va a ir abajo que puede pegar un rebote y aquí genera una figura diferente sí, sí por supuesto en cualquier momento no digo que no no soy de los que esto es así va a pasar así tiene que pasar así ni de coña ni de coña el trading si algo me ha enseñado es a ser muy muy flexible que como no seas flexible te va a matar te va a sacar del mercado pero también tienes que ser muy muy realista y decir a ver señores si estamos en una zona de soporte esa zona de soporte se está machacando continuamente se está poniendo a prueba una y otra vez o salimos con un impulso importante ir bien reforzados o vamos a poder es que no hemos podido pasar este esta zona que fueron máximos máximos que en teoría ya era un soporte la hemos perdido no hemos podido una vez no hemos podido dos veces se ha intentado ir a por ella y no hemos podido otra vez nos manda abajo nos manda abajo a pesar de que parece que hay un volumen parece vale y eso que esto es Binance que hay bastante más volumen que otros sitios que hay un volumen interesante de movimientos pero a mi disculparme que en toda esta zona vea más distribución que acumulación si alguien me puede decir que aquí hay vale poneros en diario me decís bueno desde que hubo esta prueba otra vez a este test aquí hubo mucha distribución mogollón vale lo vemos en los bloques rojos parecía que íbamos a salir pero el momento que llegamos no pudimos con la resistencia volvemos a distribuir y estamos distribuyendo más abajo que en esta zona con lo cual en el momento que yo distribuyo más abajo de una zona anterior lo más probable es que haga otra caída eso es la idea que yo transmito y lo que yo veo vale esto tiene que ser algo negativo para nada desde que se inventaron los cortos o sea para nada de negativo no para nada vale ahora tenemos al SP500 que ha perdido mínimos anteriores a todos los mercados han perdido mínimos anteriores y Bitcoin no y sobre eso hablaremos en el vídeo de mañana porque vais a ver cosas que son bastante interesantes bueno Ethereum más o menos está en la misma tesitura que Bitcoin de momento en sábado sabadete parado el total market está igual sábado sabadete pues eso un poquitito de pérdida pero tampoco tampoco volviéndose demasiado loco la dominancia de Bitcoin sí que ha hecho una paradinha está un poco indecisa si va a hacer un doble techo y va a volver a caer o si va a reventar la zona y va a seguir subiendo vamos a ver cómo reaccione la semana el oro bueno pues está paradito como ha echado no hay mucho que decir y las altcoins vamos a ponernos en aquí sábado sabadete día de altcoins unas que pierden bastantes bueno hnt la vamos a quitar que ya ha salido de esa lista fuera 19 sean un 15% neblio perdiendo un 65 bueno estaba casi un 6% un 580 y a partir de aquí bueno las pérdidas son pequeñas y en el lado positivo tachín fa fa un 108% ha estado subiendo bastante más ¿qué ha pasado? qué locura es esta vaya par de días que lleva increíble ¿vale? pero bueno más allá de estos pampeos fijaros en lo que en lo que es lo que tiene el mercado aquí por eso también muchas veces nos gusta baja a mí las altcoins pues ya sabéis por lo justito y en los momentos adecuados esto es de fecha eh primeros del 22 ¿vale? entonces está el precio en primeros del 22 poco que añadir ¿vale? lead 28% 28 y medio bien arpa 25 también 26% tremendo ha estado por encima de la media de 200 al final bueno pues ha reculado cosa que es totalmente normal la gente aprovecha en el momento que hay este tipo de subidas a hacer las ventas y es y me parece lo más lógico eh tvk en binance ¿vale? otra buena subida claro ir directamente cruzando todas las medias por la de 100 pues ahora le parará seguramente se quedará más o menos donde está intentará acercarse al cierre cerca a la media de 100 si es posible si lo mantiene para intentar mañana atacarla pues ya iremos viendo CFX TXS también muy bien True también anda por ahí Iris contra el dólar 1.873 está intentando hacer ahí pues un suelillo después de la la vela que lo hizo aquí antes de ayer esta fue muy buena y a partir de ahí está recuperando está abrazando toda esta zona de caída cerrando en V otra vez bueno Kipterium muy raro porque claro el volumen que tiene es muy malo pero bueno ahí está un 7.5 EOS 6.25 Maker 5.80 bastante bien EOS intentando hacer un suelo en una zona pues bueno interesante yo creo que bajará a los niveles de 0.85 vale pero bueno de momento está intentando hacer algo Maker 5.80 madre mía Maker personalmente creo que la media de 200 va a intentar ir a por ella pero le vuelvo a ir a mandar al carajo y seguramente veamos igual que vamos a tener dos techos vamos a tener aquí dos suelos posteriormente ¿vistará la zona otra vez más abajo? pues sí eso es lo que yo creo que la zona de 585 la volverá a ver ya veremos a ver pero yo creo que si la volverá a ver cosas así interesantes Melos Melos temía sigue ahí sufriendo no consigue arrancar pero bueno poco a poco si haces buenos trades con ella te da bastante esa alegría los cortos de Bitcoin suben un 5% ya vimos que intentó pasar vamos a ampliarlo la media de 200 la perdió ayer y vuelvo a intentar al ataque lo normal es que no la gane directamente y siga cayendo es lo ideal que se esté en la parte baja del canal del 50% de este canal ¿vale? en el que vamos como va subiendo y si toca la parte de abajo bueno pues tendremos un movimiento todavía decente de Bitcoin pero después cuando esto empieza a subir Bitcoin ya sabe lo que hace ¿no? PERP también está por aquí TKO PON bueno One Earth hay unos cuantos beneficios que no están nada mal algunas han metido un buen pepinazo y luego han caído Filecoin un 2.70 está en una zona de suelo bastante clara pero claro depende de mogollón de cosas del mercado para mí no es tiempo de altcoins está en suelo histórico pero cualquier pérdida va a irse al carajo yo me fijaría en verla contra el Bitcoin ya sabes que a mi Filecoin me gusta más contra el Bitcoin contra el dólar pero no desdeño voy a hacer evidentemente trae trades contra el dólar ahora mismo está en lo que es toda esta zona comprendida entre este cierre y este cierre de aquí ¿vale? tenemos entre 501 y 529 una zona de posible suelo de momento lo vamos a dejar marcado aquí tenemos esta línea de tendencia ¿vale? toque aquí toque aquí toque aquí toque aquí toque aquí la ruptura de esta línea de tendencia y un cruce de medias al alza bueno pues nos podría llevar a la media de 100 y luego a la de 200 una subida de donde estamos simplemente a la media de 100 media de 50 la tenemos a un 8% la media de 100 la tenemos a un 18 y ya si nos vamos a la de 200 estamos hablando de un 68% de subida y al inicio de una línea de tendencia es decir la ruptura de una línea de este tipo es ir en un 80% a este punto bueno pues si lo consigue poder ser algo bastante bueno en definitiva las altcoins pues sufren un poquito la verdad es que bueno todavía yo pienso que les va a quedar por sufrir bastante y empezaría a mirarlas contra el bitcoin sobre todo en el caso de filecoin porque aquí no tenemos tanto histórico bitcoin terminamos con bitcoin lo dicho llegamos a la resistencia otra vez no pudimos y eso que es una resistencia pequeña esto no es una resistencia importante la zona de 19.500 no es una gran resistencia pero si no se está comportando como tal eso quiere decir que fuerza lo que se dice fuerza no hay que el resto de mercados también están jodidos entonces lo más normal es que nos vengamos otra vez a tocar la zona de 18.500 eso es lo que yo veo si alguien ve otra cosa pues oye yo le agradezco que me ilumine y nos lo diga a todos porque estaría bastante bien y lo que digo no para mí no es algo negativo es decir lo que hace es sembrarnos de oportunidades darnos más oportunidades que es lo que estamos buscando pues creo que estamos aquí buscando que todo suba siempre no no porque si todo sube siempre y nunca sacamos el beneficio porque siempre está subiendo al final ¿qué hacemos? el gamba no no aquí lo que mola es que el mercado se mueva arriba abajo y aprovechar oportunidades oportunidades de verdad posiblemente posiblemente la próxima caída potente que tenga Bitcoin el suelo que haga Bitcoin en este ciclo y ya sí que de verdad va a ser posiblemente digo posiblemente porque nunca se sabe la última vez que una persona normal pueda comprarse un Bitcoin entero ojo ¿vale? la última vez que una persona normal pueda comprarse un Bitcoin entero así que bueno cada uno que aproveche las oportunidades como queda conveniente como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao